y las partículas quedan separadas y al regresar se juntan y se parten, se parte la vaina. Entonces eso es por la, dependiendo de cómo estén microscópicamente las partículas unidas, o ordenadas, para algo más preciso. Cómo estén ordenadas esas partículas, ellas soportan ciertas condiciones. A ver, el cristal, ¿cómo está el cristal? El cristal es desordenado, ¿no? Desordenado es el cristal, ¿sí? Para todas direcciones. Las moléculas están así, para todas direcciones, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el cristal? ¿Cuáles son las condiciones de resistencia o no resistencia? Entonces, como en su estado de formación es un líquido, y se enfría de una manera muy rápida, entonces para volverse el cristal, enfría de una manera muy rápida, entonces las partículas se dan juntas, unidas, unidas, muy unidas, pero de una manera como unir fibras, ¿no? Como fibras, unir muchas fibras cortas, donde no tienen agarre, digamos, como ganchos, no tienen como una especie de ganchos, son como decir, unir ahogas, unir hartas ahogas ordenadas, ¿sí? Entonces, por eso cuando tienen un golpe, un golpe leve, como no tienen puntos de ensanchamiento, automáticamente se siente, ¿no? Se siente el material y se parte, ¿no? Hay rajaduras, ¿no? Entonces es por eso, porque las partículas están unidas simplemente, unidas, muy juntas, pero sin ningún, son planas, digamos, son planas, no tienen ningún ningún punto de agarre, ¿no? De enganche, eso por el lado del vidrio. Bueno, a gran que rasgos les comentaba que las partículas entonces tienen un orden para poder darle propiedad a cierto elemento, ¿no? Sí, entonces les decía que las partículas tienen un orden y ese orden de esas partículas eso les da las diferentes características para las diferentes condiciones a las que se han expuesto los materiales. ¿Qué les puedo comentar a ver de esto? Ah, bueno, algo importante, el por qué unas partículas se agarran muy fuerte y otras se agarran de una manera más débil, el por qué, o sea, volviendo al punto de los átomos y de la electronegatividad, es precisamente por eso, porque los átomos, cada átomo, o sea, cada elemento es un átomo distinto, ¿no? Un átomo de aluminio es aluminio y un átomo de, digamos, de cobre es cobre, el sodio es sodio, ¿sí? El potasio es potasio, todos los elementos de la tabla privada son elementos autónomos, ¿no? Entonces la capacidad de unirse las moléculas de cada elemento depende de la cantidad de, de, a ver cómo les explico, a ver, dibujemos aquí, digamos el, asumamos que el átomo fuera un, un circo, que en realidad no lo es, ¿no? Entonces el átomo tiene varias capas, ¿sí? Varias capas. Entonces tiene sus pequeños imanes, como les había mencionado, sus pequeños imanes, que son los, 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 la carga positiva y la carga negativa, ¿sí? Es lo que hace que atrae y repulse, ¿no? Entonces resulta que los elementos, cada átomo de cada elemento tiene diferente carga, ¿no? Diferente cantidad de imáncitos más pequeños, digamos, electrones, ¿sí? Digamos así. Entonces resulta que aquí hay una capa, acá hay otra capa, ¿sí? Acá hay otra capa, no soy preciso, ¿no? Aquí estamos dando una idea de grandes rasgos. Entonces resulta que cada elemento tiene fuerza, fuerza distinta para poder unirse al otro elemento. Entonces resulta que este, pongamos otro elemento acá, bueno, otro, otro elemento más pequeño, bueno, ahí también tiene, esos son los electrones, ¿sí? Los estados de valencia, ¿no? Entonces resulta que este tiene menos fuerza, digamos, este pequeño tiene menos fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este que tiene mayor fuerza, este elemento, lo va a traer, ¿sí? Lo va a traer y se va a pegar acá, se va a pegar acá. Y dependiendo de la fuerza, dependiendo de la fuerza, se van a unir, ¿sí? A ver si se me viene un ejemplo más fácil, más entendible. Digamos, un elemento con mayor capacidad de atracción atrae a uno que tiene menor capacidad de atracción y lo absorbe, digamos así, ¿sí? Lo absorbe. Lo absorbe en diferentes grados. Es decir, que si el otro tiene una capacidad nula, mala, muy leve, lo atrae totalmente, ¿sí? El que tiene mayor capacidad. Pero si el otro tiene una capacidad media de reposición, de atracción, de magnetismo, digamos así, lo va a traer menos, o sea, lo van a juntar menos, ¿sí? Y el que tiene, digamos, igual capacidad, pues van a quedar juntos, ¿sí? Quedan juntos, o sea, van a estar juntos, pero a la vez separados, ¿sí? Digamos, cuando hacemos soluciones, usted va a mezclar, digamos, va a un café, ¿no? Un café, usted en el café tiene el agua, tiene el elemento del café, digamos así, tiene el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se juntan, se juntan. Visualmente uno mira que se juntan, pero en realidad ellos están separados, ¿sí? No están magnetizados, ¿sí? En un elemento no absorbió totalmente al otro, ¿sí? No lo invadió, o sea, no lo hizo parte de gel, sino que simplemente lo juntó, ¿sí? Se juntaron y crearon una solución o un nuevo producto, ¿sí? En realidad no están muy juntos. Es decir, cuando usted, digamos, junta una gota de agua y una gota de aceite, ellos pueden hacer un producto específico, puede hacer un producto específico, pero químicamente ellos no están juntos, están separados. Y eso depende de la capacidad de electromagnetismo, que tiene cada elemento, ¿no? Bueno, espero no haberlos engregado con esta parte.